¿Qué tal amigos de Play Pro? Estamos viviendo la ceremonia de capitanes. En un momento daremos inicio al encuentro. Está todo listo en el emparrillado, así es como va a comenzar el encuentro. Con la patada de Kikos. Con la patada de Kikos que va a dar la escuadra de... Borregos Querétaro. Está todo listo, no todavía, ¿no? Están cambiando un cono por el Kikos. Y así es como da el inicio al encuentro. Primera oportunidad y es cerrar por avanzar para la escuadra local. No. 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 Cuarta oportunidad, patada de la historia. Y así es que abren el marcador con seis puntos de la escuadra de Correo Espíritu. Poniéndose con siete puntos en el marcador de la escuadra a instantes. Y así es que abren el marcador de la escuadra de Correo Espíritu. Y así es que abren el marcador de la escuadra de Correo Espíritu. ¡Garra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba vamos! ¡Arriba, 아이�ors! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!